¿Qué es el sistema productivo para disminuir costos en las transacciones? Y esto es importante, dar este paso de vinculación y creo que también hemos estado compartiendo algunas ideas con respecto al desarrollo de mercados que creo es el gran desafío a futuro con el gran potencial que hay cuando uno trabaja con cadenas de valor, es decir, trabajar en asociación con Chile, explorar mercados brasileros como reserva de mercado externo que creo que el intendente lo está encarando y yo me voy a poner a su disposición también para tratar de ayudar en todo lo que sea posible porque me parece que esa es la clave. Yo le estaba comentando que hay algunas empresas que están actualmente interesadas en venir y ver las posibilidades de trabajar de manera conjunta o hacer inversiones, así que vamos a ver si con el esfuerzo de los dos podemos canalizar algunas de esas inversiones, pero sobre todo esas vinculaciones para la comercialización y dar una salida a los productos. Tenemos que conseguir también el esfuerzo del gobierno nacional, yo creo, en una mayor comprensión de lo que son las economías regionales. No hay una comprensión muy clara de la importancia y de los requerimientos de las economías regionales y cómo debe fortalecerse a estas pymes que son emprendedoras y que necesitan, además son fuertes contratadoras de mano de obra. Trataremos de echar un poquito juntos para una mayor comprensión, pero también para ir conquistando esos mercados internacionales que yo creo que nos esperan.